Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Información sobre la BTV. Te cuento que la planta de BTV permanecerá en Patagones hasta el 21 de septiembre. Se informa desde la municipalidad a la comunidad en general que la planta de verificación técnica vehicular permanecerá en carna de Patagones hasta el próximo 21 de septiembre. Se ha estabilitado la página para gestionar turnos. Recuerden que es infobtv.com.ar, repito, infobtv.com.ar o lo pueden hacer a través del 0800-345-3888. Recuerden, de acuerdo a lo que informó la municipalidad de Patagones, la BTV estará hasta el próximo 21 de septiembre aquí en la ciudad.